Lobos, no me jodes, eh. Lo único que quiero es una foto. Oh, son coyotes. Que es básicamente el mismo sprite de los lobos, pero en gris. Hasta terminar con la misma mirada asesina. No quiero tener que mataros, por favor, no me ataquéis. Tira, tira, tira. Guarda la arma. Vale. Creo que para hoy no voy a tener tiempo de mucho más. Creo que me va a dar el tiempo de desbloquear la torre y ya. Dependiendo de cuánto tarden en subir. ¡Oh, qué bien! No tengo arco. 20, 24, 20 entonces. ¡Oh, shit! Ah, las mierditas eléctricas hacen un montón de daño, eh. Me he cargado dos con una sola flecha, lo cual está bastante guay, pero ¡guau! Hace un huevo de daño. ¿Cómo empezar los rumores de que el héroe y legendario ha vuelto? Ah, corretea por todos Hyrule antes de hacer absolutamente nada. Resuelve un problema. O sea, por ejemplo, el problema de los ritos. Corretea por todos Hyrule y después la gente empezará a hablar de que el héroe ha vuelto. Y cuando llegues a donde tienes que llegar, tendrás el doble de problemas en vez de los problemas resueltos. Esto va a valer sus buenas rupias luego. Tengo que guardar el último salto para la torre. No, no puedo usarlo ahora. ¿Quién está llamando? Tengo que dejar la manía de... Agro no te ha escuchado. Agro está en su bola, tranquila, ahí. En el... En el establo. A Agro le da igual todo. Pero eso, tengo que quitarme la manía de desequipar cosas con pulsar abajo porque eso es del... Del Animal Crossing. Y lo hago en el Zelda constantemente. Y si quiero hacer cosas con sigilo... ¿Quieres que no? Silbar todo el rato como que sigilo o no. ¡Uh! Semilla color. Creo que eso es Vanavoris. Lo que acabo de ver moviéndose del fondo. Sí. Lo que está moviéndose ahí es Vanavoris. ¡Hola, bestia gigante! ¡Uy! Un botón que he equivocado. A ver. Uno, dos, van a dos. Uno, dos. ¿Dónde falta? ¿Dónde añado? ¿Todo igual por ahora? Excepto... No. ¿Todo igual? ¿Todo igual? ¿Todo igual? ¿Todo igual? Tiene que fallar uno, pero no sé cuál. Ah, en el que fallas en el otro. Bien pesado, bien pesado desarrolladores. Te lo ponen en un lado, pero en donde fallas en el contrario. ¿Todo igual? Al final, para cuando consiga entrar al bosque, que ya tengo la entrada al bosque, solamente tengo que conseguir los corazones para llegar. Voy a tener mejoras de inventario por un tubo. Y en nada, se acerca el momento en el que tengo que ponerme la chaqueta de nuevo, porque Link se está muriendo de frío. ¿Fuera? Ah, ¿en serio? ¿Se cayeron todos los objetos por fuera? No quiero tener que matarlos. ¿Fuera? ¡Largo! Ah, sigue vivo. Me alegro, me alegro. No, no me alegro, hijos de puta. Aunque esas tenemos, ¿eh? ¿Perros gigantes? ¡Oh, fuck off! Sí, alejaos. Vosotros también, chuchos. Malditos murciélagos eléctricos son... ¿Por qué los enemigos eléctricos son tan molestos en este juego? Son probablemente los más molestos en este juego. Los murciélagos y... Y los magos. ¿Dónde carajo está la torre? ¿Por allí? He dado la vuelta completa y no he llegado a la torre aún. Vale, eso apesta a que ahí hay alguna semilla de colo o algo. Calo, hola, hola. ¿Por aquí lo puedo hacer? ¿Por qué los demás? ¿Por qué eso lo he llevado a hacer? Vale, 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 vale. ¿Esta superficie parece relativamente estable como para poder... ...mantenerme de pie en ella... ¿Quieres recuperar un poco de esta mina? Ahí está. ¿Voy a llegar arriba? Si llego será súper justo. Venga Link, que tú puedes. Solo un poquito más. Perfecto, y te voy a poner la rebeca que te va a dar frío. ¡No! ¡Link! ¡No! ¡Desgraciado! ¡No, no, 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 no! ¡Link! Mamón. ¡Casi lo tenía! ¡Capullo! Tenías que quedarte sin esta mina, ¿no? Vale, vamos a probar por aquí. Por ahí parece que hay ligeramente menos que escalar. Así que vamos a ir un poquito en diagonal a ver si llegamos. Hacer este tipo de cosas será mi muerte un día de estos, pero bueno. ¡Ay! Alguien te tal. Si no hay máximo esfuerzo, ¿qué es lo que somos? Vale, ahora solo tienes que llegar al borde y no caerte como antes. Si, 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 si. Demasiado cerca, Link. Demasiado cerca, Link. Demasiado cerca. ¿Esta meseta apesta a que debería haber algo con lo que a lo mejor me tengo que pelear aquí? ¿Magnético no es? No, no, no. No querías morderme. Tranquilo, ven, ven, ven. Deja que te morda yo, capullo. Pero no, no hay nada que tenga que pelearme aquí. Charco de barro y torre. Recuerdo este sitio. También recuerdo que la primera vez que ven aquí no tenía el poder de Rivali. Con el poder de Rivali es todo mucho más fácil. Porque el problema del charco de barro es que es como súper profundo. Y tienes que coger las cajas e irlas apilando una encima de otra con magnesis porque Link no puede nadar en barro. Bueno, creo que nadie podría nadar en barro. Pero tienes que apilar las cajas con magnesis y es horrible. Mmm, otra semilla de colo. No hay. Tengo que falle aquí. A ver. Son iguales pero inversores. Tenemos la misma altura en ambos pero... Falla uno... ¿Ahí? No. Justo... ¿Aquí? ¿Puede ser? No. A ver. Tenemos... Si... ¿No. ¿Han...? A ver. Lo sé... ¿Algo es si? ¿Puede ser para otra cosa? No, tiene que ser para esto A ver, a los tontos Puedo irlo poniendo poco a poco En todos y cada uno de los huecos A ver si encaja Sería la forma boba de resolver el puzzle No Pero es que ahora mismo no veo que esto que falle La verdad es que ambos extremos me parecen exactamente iguales No, ¿no? No Este cubo va en algún lado Pero no sé exactamente en dónde En cuanto a desbloquear el mapa Tengo que poner una marca de semilla de colos Porque ahora mismo no estoy viendo la solución Por supuesto que hay viento en contra Qué cabrón Previeron que podías entrar así al... Al esto A ver, la forma fácil es simplemente Tirar las piedras grandes al lado Pero después está la otra forma en la que yo hago trampa Con raviolis Llego hasta arriba si el viento no me empuja para lo de otro lado Y llegamos sin ningún problema Torre del cañón Justo a tiempo para terminar nuestro café ¡Teureístico! 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 Gracias.